¡Suscríbete al canal! No sabías que una derrota te dejaría fuera de la fiesta del fútbol mexicano. En las gradas se encontraban tus fieles seguidores que nunca te abandonan y más ahora que necesitabas la victoria ante Altamira. Al minuto 52, ese hielo rosco metió el gol que adelantó a los estudiantes de Altamira. ¡Suscríbete al canal! Con la anotación, el coloso de Ixcotel cayó, pero Alebrijes levantó la mirada y se fue hacia adelante para que en un par de minutos Dani Santoya empatara el partido. Minutos después, Alebrijes de Oaxaca le dio la vuelta al marcador. Pero el segundo gol no es suficiente, pues el equipo de casa siguió luchando y al minuto 88, Santiago San Román puso las cifras definitivas. Gracias Alebrijes, nos regresas la ilusión de calificar a una liguilla más, como cuando iniciaste el camino en la verde antequera. Ahora en la siguiente jornada, tienes un partido de vida o muerte y tu afición estará presente en las buenas como en las malas. Con imágenes de Osvaldo Mijangos e información de Alan Pacheco, MBM Deportes.